Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo de Cocina con Charis y vamos a prepararle hoy un pastel de marisco. Para eso vamos a necesitar unas lechugas que hemos partido aquí en este bol, necesitaremos langostino, unas delicias de mar, dos huevos duros, dos latas de atún, salsa rosa y el pan sin corteza. Para eso vamos a coger, como no tengo un recipiente que sea de cristal, porque no se rompió los otros días, pues vamos a coger este mismo que es de hacer pastel y eso del horno, pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger y vamos a poner el pan así, para después cuando eso se nos quede el moldecito hecho del pan, eso. Vamos a coger, vamos a poner esta tanda y como no nos cabe tres, que nada más que nos caben dos un cachito, vamos a recortear y lo ponemos así, ¿vale? Ahí. Y ahora vamos a coger y vamos a echar las salsas rosas. Vamos a echar primero esto. Le vamos a coger un trochillo, ahí, y vamos a partir los langostinos a trocitos, ¿vale? Así. Ya hemos echado los langostinos, ahora vamos a echar las deliciosas de mar, así en cortaditas también, bien cortaditas, más chicas, para que no se note después en el pastel. Vamos a revojarlo, así, vamos a revojar, echaremos otra, y vale. Y ahora un poco de la salsa, no, vamos a coger primero el atún, se le echa también. No sé si echarle otra. No, le vamos a echar solamente una, para que no sepa tanto atún, le vamos a poner una nada más, que sepa más amarillo, y ahora vamos a echar a salsa rosa, ¿vale? Vamos a revojar, como si fuera un coche de marisco, no, pero en ese caso no le he hecho, yo al coche de marisco no le he hecho el atún. Vamos a echarle un poquito más, vamos a dejar un poquito para hacer después lo de arriba del molde. Ahí, y ahora vamos a echar una capa de esto, así, ahí, que esté bien repletito. Vamos a echarle un poquito, ahí, que cubra todo, para que no se quede así. Y ahora vamos a poner otra capa más de pan, ¿vale? Ahí, ahí, y con el trocito que no ha quedado antes, vamos a tapar este, así para que después no se note. Vamos a tapar otro trozo, así, así, que quede bien cubierto. Lo cortamos para que se quede bien cubierto, bastante bien relleno. A mí me gusta este rellenito, así, ahí, y ahora le ponemos otra capa, así, y le ponemos otro trozo de pan, ahí, aquí, ¿vale? Y ahora vamos a cubrir lo de arriba, así, no importa si llenen los bordes, porque ahora lo tenemos que quitar para darle la vuelta al pan, para salir también por debajo del pan, ¿vale? Lo echaremos por los bordes, cuando lo quitemos de aquí, lo vamos a poner también por los laditos, salsa rosa, y lo pondremos para, ahí, ahí, así. Y ahora le vamos a dar la vuelta, le hemos dado la vuelta y le vamos a echar más salsa rosa para cubrir esto, que hay aquí, y cubrir también lo de los lados. Y ahora le vamos a echar más salsa rosa para cubrir esto, que hay aquí, y cubrir también lo de los lados, así, todo lo que podamos. todo lo que podamos para que no se vean los bordes estos blancos para que quede todo bien cubierto porque ahora vamos a meter el frigorífico unos cuantos minutos para que se enfríe pero primero le vamos a poner unos aguantitos para que quede más mono le voy a lavar las manos y le vamos a poner estos huevos duros que tengo aquí partidos se los vamos a partir a rodajitas se los vamos a poner por aquí por lo alto para que quede más mono así y esto lo vamos a poner aquí y este aquí y ahora le vamos a poner por los langostinitos por lo alto para que quede bien repleto y ya está ahora lo vamos a meter el frigorífico unos cuantos minutos y ya está listo para servir y esto ha sido todo y si os ha gustado por favor dadle a like y suscríbete a mi canal venga, muchas gracias hasta luego y ya está listo y ya está listo Gracias.